Por fin te enseñaré No me acerques a tu mano Ni nada, no te da mejor Me he perdido la luz Para poder vivir con Dios Si es que yo no era así Porque hoy me se fue sonido Hoy no importa la explicación Solo quiero que estás feliz Y me sigo en el pie de mí Dice que me robó tu amor Sé feliz, sé feliz Me quedo aquí, estás feliz Allá lo dices Mientras yo me quedo aquí Amado en la voz Porque ese amigo te volvió No me sabe si me lloré Y que me pime por sentir Yo no soy el único amigo Que te vuelvo a borrar Porque a mí me di cuenta que No era nada para ti Y ese corto corazón Que no estará cerca de mí Sé feliz, sé feliz Te la quiero que seas feliz Y me agoté Mientras yo me quedo aquí Amado en la voz Porque ese amigo se me lloró Y me agoté phono Mira que esquina Seis ¡Gracias!